¿Qué es el Centro de Salud de la Provincia? Y bueno, tienen básicamente necesidad de infraestructura, están adaptando la escuela hace ya unos años a las necesidades que van surgiendo y bueno, tienen varias necesidades de infraestructura, entre ellas el cerco perimetral, se llueve el techo, entonces tienen algunas goteras. Y bueno, nosotros del Club de Leones ya hace varios años que estamos colaborando con la escuela, tenemos contacto con la directora y colaboramos con esta institución. Bueno, quería invitarlos, bueno, si quieren tarjetas que se comuniquen con los integrantes del Club de Leones o por la página de Facebook oficial del Club que nos hagan llegar, bueno, si quieren alguna porción. Bueno, esto es el martes 25 de julio, lo vamos a estar haciendo y bueno, se retira en la sede del Club, se tiene que ir con recipiente, a partir de las 12.30 vamos a estar ahí repartiendo el logro.